Ayer te cantamos Happy Birthday. Si quieres te canto yo también, ¿ya? Happy Birthday, tú y yo ya comimos tortita y no tengo plata. Joel, yo te voy a invitar. ¿Te vas a invitar? Claro, André y tú son mis invitados. ¿Qué quieren comer? Ah, no, no sé. ¿Tú qué quieres? No sé. Ya, sí, vamos, vamos. Vamos, ya, perfecto, vamos. Un chido de Rambo, ahí, ahí. Qué lindo lugar. Joel, ¿tú habías venido aquí alguna vez? ¿Ya lo conocías? No, ni en pelea de gatos. Cuando cumplimos un mes, Gianfranco me trajo aquí. Ay, 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 gran guapo. Estás apitucando a mi hermana. Con razón no quiere comer su quinoa en la casa. No seas mentiroso, a mí me encanta el equino. Ahí ha llevado el sitio omicio nomás, ¿ah? Un agachadito, esas cosas, ¿ah? No vale la pena gastar tanta plata en ella. Claro, como tú vas a pagar la cuenta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, mucho corto. Espérense, muchachos, tranquilos. Quiero pasar mi cumpleaños tranquilo. Así que les voy a agradecer si no se pelean, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya mi mamá? ¿Ya mi mamá? Gracias. 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 ¿Qué vas a pedir, mi amor? No sé, ¿qué me recomiendas? ¿Un piqueo para todos? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuál? Joel, ¿tú qué me recomiendas? No sé, Andrea, pero más bien dónde quedará el baño, ¿ah? Te cuento, uno de mis alumnos ahí en la escuela comitó en el piso. Y con el pollo goro estuvimos limpiando toda la porquería que hizo ahí. Ya vengo, ¿ah? Mi amor, esto está riquísimo. Tienes que probar. ¿Qué tal? Ah. Eh, Joel. ¿Ah? Tienes que probar esto. No, pecaucita. Déjalo ahí, ¿ah? Un ratito. Está babiao. Sí. A ver. Bueno, chicos, Gracie y yo ya nos vamos. Nos han invitado a la casa de unos amigos, así que... Pero ustedes quédense, ¿ah? Vámonos. Hoy nos irán a hacer cochinadas, ¿no? Joel, ¿por qué siempre te esperas en decir tonterías, no? Hoy salí a la colonia, no nació ayer, ¿ah? Joel, tienes que creer en lo que dice tu hermana. No le das problema por las puras. Está bien. Voy a confiar en ti, Jan, guapo. Ay, pero ¿por qué mejor no nos esperan, ah? Terminamos de comer y nos vamos juntos, nos acompañan ahí al paradero. No, no. Ustedes piensen en un traguito más o un postre. ¿Y con la de quién, ah? Joel, no te preocupes. El dueño es amigo mío, así que cárgalo todo a mi cuenta, ¿ok? Ya, bueno. Si es así, nos podemos quedar. ¿Qué dices, Andrea? ¿Nos quedamos un toque? Ay, sí. Que, que... Que sí, claro. Hay que terminar de comer tranquilo, ¿no? ¿Para qué pura? Claro. Bueno, chao, chicos. Nos vemos. Chao. Ay, chao. Subinito. Bajo, por favor. Educación. Ahí está. Chao. ¿Cómo se llama eso? Ay, la limeña. Qué repicheche. Oye, ¿estás seguro que Grace no está enamorada? Yo la vi súper feliz. Conozco perfectamente a mi hermanita. Gianfranco me cae muy bien. Qué bueno que salimos los cuatro. Ojalá que se repita, ¿no? Siempre y cuando Gianguapo pague la cuenta. Ay, te pasas, oye. ¿Y cómo te fue ayer de tu fiestecita? Bien. Estuvo linda. No, eh. Linda estabas tú. Sí. Debería vestirte así más seguido. Se te veía muy bien. ¿En serio? Te lo juro. ¿Qué? No digas nada. ¿Por qué? Porque estoy viendo a la chica más linda del Perú. No es para tanto. Sí lo es. Mirá. Mírala. No me digas nada. No desesperes, porque siempre estoy pensando en ti. Tú eres mi cero, amor sincero. Solamente quiero amarte. No, no quiero perderte. Yo quiero ser feliz. Tú eres la persona que tanto soñé. Bajo la luna y las estrellas. Quiero abrazarte y pedir un deseo. Una reconoció por el video de gringo atrasado. Soy famoso, pero no. Le sacé su número. Eres un imbécil. Eso es lo que eres. ¿Qué? Andrea. Andrea, ¿qué te pasa? Andrea. No quiero perderte. Solo quiero ser feliz. No. 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 Gracias.